Hola vikingos, ¿cómo están? El día de hoy me van a acompañar a mi cita en el neurólogo, van a hacerme unos análisis. Ahorita son las 3 de la mañana y ya estamos despiertos porque nos pidieron que nos acostáramos a las 11 y nos levantáramos a las 3 y que nos laváramos la cabeza con jabón sote, así que ya nos lo lavamos. La verdad, vamos a ver cómo queda porque supongo que va a estar súper duro mi pelo en un rato, pero ya veremos. Así que nada vikingos, vamos a arreglarnos, acompáñenme. Lo primero que decidí ponerme fue este leguín negro que es muy cómodo de maternidad y pues me gusta andar cómoda para las consultas y así. Me gusta andar con ropita que sea como anchita y luego me fui por la sudaderita blanca con negra porque está más cómoda que la otra, más fácil de ponérmela. Y me gusta mucho, la encontré en Walmart en la sección de hombres, me encanta toda la ropa de hombre la verdad. Y me fui por los zapatos, obviamente los blancos con negro, sentí que combinaban mejor y son de quitarse y ponerse más fácil, entonces más cómodo para mí. Ahora sí, vamos a arreglar todo esto. La verdad solo me puse un poquito de rimel y me peiné las cejas, el cabello lo dejé que se secara solo porque fueron indicaciones del doctor. Pensé que iba a quedar súper duro por el jabón, pero no, de hecho quedó bastante suave y sedocito, entonces 10 de 10. Antes de irme decidí bajar a la cocina y desayunar algo primero, para esto ya eran las 8 y media de la mañana. Me preparé un manguito y también me hice unas galletas con una pastita que me gusta mucho, que es como de pavo y así, y pues nada, para irme bien alimentada. Al final alguien llegó a robarse mi comida como siempre, ya es costumbre. Pero ahora sí, ya vámonos. Llegamos bastante rápido al hospital, la verdad estaba bastante cerquita de mi casa. Llegué y estaba muy, muy, muy nerviosa, no me dejaron grabar el proceso. Acá me estoy quitando todo lo que me pusieron en la cabeza, que era como un pegamento para unos cables. Pero nada, vikingos, me agüité mucho, no me gustó para nada cómo me fue, estaba muy nerviosa. Llegué a mi casa y me acosté a dormir. Si quieren que les cuente todo lo que me hicieron y listaré completa, se las dejo en Instagram. Bye.